Vuelo por equipos, sistemas de combate actualizados y listos. Nuestros adversarios recuperaron la ventaja. UAB enemigo a los arregladores. UAB enemigo a los arreglos. UAB enemigo a los arreglos. UAB enemigo a los arreglos. El enemigo tiene un paquete de drones. UAB enemigo a los arreglos. UAB enemigo a los arreglos. Creo que ahora vamos por delante. UAB enemigo a los arreglos. 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 Volchor aliado sobre el terreno Identifiqué un UAV enemigo a los alrededores El enemigo tiene un paquete de drones Creo que ahora vamos por delante ¡Suscríbete! Estamos a medio camino No se detengan El dron aliado de apoyo está activo Scarab aliado activo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 8 aliados sobre el terreno el dron aliado de apoyo está activo 8 aliados sobre el terreno 9 aliados sobre el terreno el éxito es posible mantengan el control no 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 no